Música Tú no sabes nada del amor Eres como un ave a la deriva Que va por el mundo sin amor Que sabes tú lo que es estar Enamorado Que sabes tú lo que es estar Ilusionado Que sabes tú lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar La noche en velar Que sabes tú lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú lo que es tener La fe perdida ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada De la vida 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 Que sabes tú lo que es estar Por un cariño Por un cariño Que sabes tú lo que es llorar Igual que un cariño Igual que un niño Igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar La noche en velar La noche en velar Que sabes tú lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú lo que es tener La fe perdida De la vida ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada De la vida De la vida